Fallece el actor colombiano Toto Vega. Vega fue conocido por proyectos como La Mujer Doble, Los Reyes, Todos Quieren con Marilín, entre otros. Fue un actor colombiano de cine, teatro y televisión. Murió la madrugada de este lunes 26 de septiembre 2022 el actor y dramaturgo colombiano Ariosto Toto Vega. Ariosto Vega, Toto Vega. Nació el 23 de septiembre del año 1970. Vega, en los últimos años, se había dedicado a la dirección del Festival de Cine Verde de Barichara Festiver, junto a su esposa, la también actriz, Nórida Rodríguez, que justamente había culminado ayer domingo. Fue la cuenta del festival que dio a conocer la lamentable noticia. Con profunda tristeza y dolor, confirmamos el fallecimiento de nuestro codirector, Toto Vega. Es un momento indescriptible para todos. Agradecemos su prudencia, amor y respeto para su familia, escribieron. De acuerdo al diario El Espectador, los asistentes del auditorio en Aquileo Parra, lugar donde se finalizaron los cuatro días del festival, dijeron que el actor finalizó la ceremonia y cerca de las nueve treinta de la noche se desmayó en el lugar. Su esposa alertó lo sucedido con Toto. Minutos después, los paramédicos lo trasladaron al centro médico más cercano. Aunque oficialmente no se ha dado a conocer la causa de la muerte del actor de sobreviviendo a Pablo Escobar. Vega fue conocido por proyectos como La Mujer Doble y Los Reyes. Todos quieren con Marilyn, entre otros. Muchos lo recordarán en la serie El Patrón del Mal, por personalizar bajo el nombre del senador Alonso Santorini al político Alberto Santofimio Botero, cercano a Pablo Escobar y que fue condenado a cuarenta años de cárcel por investigar al capo y cometer el crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Veintinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres y dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. Ariosto Vega, Toto Vega, mil novecientos setenta, dos mil veintidós, que descanse en paz y fortaleza para toda la familia. Sigue en sintonía con JG Productions y JG Digital TV, así estarás mejor informado. JG Digital TV, somos una plataforma digital diferente. JG Digital TV, somos una plataforma digital diferente.